En la comunidad no hay condiciones de vida para vivir porque todas las casas están al 100% destruidas. Las familias de Huantabar que siguen albergados en el edificio del recinto de Vicu en Bilbo y Puerto Cabezas enfrentan la realidad del paso de los huracanes Eta y Iota, que azotaron el Caribe nicaragüenses a inicios y mediados del mes de noviembre respectivamente. De tal manera pues ahorita lo que estamos moviendo son hombres para que vayan a hacer algún techo para que después a la semana volvamos a llevar a los ancianos, a los niños y a las mujeres porque si ahorita nosotros trasladamos a toda la gente, a la comunidad, ¿dónde van a ir a vivir esa gente? Porque no hay un techo por el momento. Yo sé que el gobierno es responsable, va a ver su momento para darle sus techos a cada uno, pero yo sé que no es ahorita eso, eso lleva un proceso. En medio de las múltiples limitaciones que enfrentan estas familias, han encontrado en la universidad Vicu un techo para vivir y algunas necesidades básicas mientras recuperan su vida en su comunidad. De tal razón pues le estamos pidiendo la gracia, dándole la gracia y pidiéndole una oportunidad más al rector y al claustro del grupo de los vicerectores que están acá encargados de la universidad para que nos dé ese tiempito, para que la gente esté acá por lo menos por una semana y después nosotros lo vamos a llevar. Eso es todo pues que estoy hablando por la gente en la comunidad de Octavar que está albergado por el momento aquí en Puerto Cabeza y en el edificio de esta vida.